Encuentros digitales de Europa Press Hoy en los Encuentros Digitales de Europa Press te ofrecemos la presentación del V Observatorio del Ahorro y la Inversión en España, realizado en el Campus de ACCIONA durante la mañana del 21 de mayo. Podremos escuchar las intervenciones iniciales de Enrique Pérez Pla, CEO de Bessimber, Rodrigo Buenaventura, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la presentación del V Observatorio del Ahorro e Inversión de la mano de José Luis Suárez, profesor del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa. En último lugar, te ofrecemos un coloquio con la participación del economista y exministro de Industria, Comercio y Turismo, Miguel Sebastián, la directora de Asuntos Públicos de CREAP y exdiputada en el Congreso, María Muñoz, el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, y el economista, exministro de Administraciones Públicas y expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla. Todos ellos bajo la moderación del director de Europa Press, Javier García Vila. Me sorprenden algunos de los datos que arroja el estudio que hoy nos presentará el profesor. Me resulta muy preocupante que muchos inversores elijan activos que no siempre se adaptan a sus necesidades, especialmente en el entorno actual donde la inflación se ha vuelto a revelar como un factor importante. Todo ello teniendo en cuenta el enorme desafío al que se enfrenta el sistema de las pensiones en España. Un desafío que, aunque pueda parecer lejano, ya está aquí. Ante este reto, resulta alarmante la caída en aportaciones a los planes de pensiones, como se demuestra un año más. Este observatorio así nos lo va a demostrar. Es una pérdida para un producto de inversión a largo plazo provocados por cambios legislativos que, como sociedad, no nos podemos permitir. De hecho, para afrontar esta coyuntura tan compleja, cada vez son más los inversores que buscan mayor diversidad en sus opciones de inversión, como demuestra el creciente interés por los activos alternativos de esta quinta edición del observatorio. Siendo conscientes de ello, en Bestinver acabamos de lanzar nuestro segundo fondo de infraestructuras y seguimos reforzando las tres vertientes de nuestra ofreta en activos reales, a la vez que seguimos creciendo en nuestros fondos tradicionales. Los resultados del quinto observatorio que hoy presentamos aquí subrayan la importancia de seguir priorizando el fomento del conocimiento financiero entre los inversores. Nosotros seguimos dedicando recursos y esfuerzo a ello. Una clara muestra de esto es la aplicación Bestinver Educatio, un proyecto en el que la tecnología y la enseñanza confluyen para reforzar lo que consideramos un pilar esencial de nuestros más de 35 años de historia. Para concluir y reiterando el mensaje que envío todos los años en esta presentación, espero que este tipo de encuentros nos sirvan como base para seguir trabajando con constancia y compromiso por el fomento de la cultura financiera y que dentro de otros cinco años podamos estar orgullosos de lo logrado. No podemos perder la perspectiva del largo plazo. Parecen muchos años, pero esto va rápido. Muchas gracias por su atención y cedo la palabra a Rodrigo Buenaventura, presidente de la Comisión Nacional de Mercado Valores. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un año más, creo que ya van tres. Lo comentábamos antes a la presentación de este observatorio Bestinver y ese sobre ahorro e inversión de los españoles. El observatorio lo hace que es una magnífica radiografía de la situación de la inversión en España, de la inversión menorista. Y siguiendo con el símil médico, yo diría que se observa después de esta prueba diagnóstica que aunque el paciente no empeora, yo creo que necesita un tratamiento de choque. La forma en la que invertimos nuestro ahorro financiero en España y en Europa es manifiestamente mejorable. La proporción de depósitos es inusitadamente alta, 35-40% según los países, y la inversión en renta variable inusitadamente baja. No llega al 27% en los fondos de inversión españoles. Y con esa combinación, el apoyo y la capacidad de financiación que reciben las empresas españolas y europeas no va a ser suficiente. No va a ser suficiente para las grandes necesidades de inversión que tenemos en la próxima década. Los líderes europeos, los pensadores, los think tanks, los economistas, los analistas, coinciden de modo apabullante en que o potenciamos los mercados de capitales en Europa para mejorar el mix de financiación de las empresas europeas ante esas necesidades de inversión o la economía europea lo va a lamentar durante décadas. Nos jugamos literalmente nuestra posición en la economía global. Así que hay consenso en lo que debe hacerse, pero algunas divergencias sobre cómo lograrlo. A mi juicio son varios los mitos que circulan estos días en las capitales europeas y que conviene matizar, rebatir o incluso desterrar. Y también hay medidas que merece la pena apoyar. Y las voy a abordar en este orden. Voy a hablar de siete mitos y de cinco propuestas. El primero de los mitos es que los mercados de capitales no están integrados a diferencia de los bancarios. Esto es un lugar común que uno a veces escucha desconcertado porque la realidad es exactamente la opuesta. Da igual cómo lo midamos. Porcentaje de financiación transfronteriza obtenida por las compañías, porcentaje de productos extranjeros al alcance de los clientes o número de fusiones transnacionales. La conclusión es clara. Los mercados de valores están mucho más integrados que los mercados bancarios en la Unión Europea. El segundo mito es que lo que le falta a Europa para ser como Estados Unidos es un supervisor único, una asequia europea. Este mito está muy ligado al anterior. Paradójicamente, la fragmentación del mercado bancario europeo coexiste desde hace más de una década con un supervisor único en Frankfurt, el SSM. Y no solo la fragmentación no ha disminuido desde la puesta en marcha del supervisor único, sino que según algunos estudios incluso ha aumentado. Y aún así, hay gente que sostiene que la supervisión centralizada crea mercados transfronterizos. A mí no me parece que si ESMA, la Autoridad Europea de Valores, se convirtiese en el supervisor de las cotizadas de los mercados o de los gestores de fondos españoles, el panorama cambiaría mucho. Hay, por supuesto, áreas donde la supervisión central tiene sentido y hay que explorarla. Pero no deberíamos confiar en absoluto en que un supervisor único fuese un determinado para que el mercado de acciones y de bonos se desarrollase exponencialmente como necesitamos. El tercer mito afirma que la sobreregulación financiera es lo que está lastrando el desarrollo del mercado. Y ese mito tiene, la verdad, una mala salud de hierro porque consiste en sostener que es la acumulación de regulación sobre los emisores, gestores, intermediarios, lo que hace que Europa vaya a la zaga de los Estados Unidos en términos, obviamente, de desarrollo de mercado. Puede haber áreas, sin duda, no sería sensato negarlo, donde los requisitos regulatorios deban ser revisados y aligerados. Pero nada indica que las exigencias de la norma europea sobre los emisores, por ejemplo, sean superiores a las de la norma americana. Incluso hay algunas evidencias en el sentido contrario. Nada indica tampoco que la CNMV, por ejemplo, sea más exigente que la SEC en una salida a bolsa o en la verificación de un folleto o en la supervisión de los estados financieros. Y, sin embargo, el mito persiste y probablemente la forma de romperlo tenga que ver con el siguiente, el número cuatro. Y es que este afirma que toda Europa tiene los mismos problemas. Aquí habría que contestar con un sí y no. Es cierto, sí es cierto, que los problemas del mercado español de valores son compartidos por muchos otros estados miembros de la Unión Europea, pero habría que contestar con un rotundo no a la idea de que no haya ningún país europeo que tenga un mercado de valores vibrante. Suecia, por ejemplo, lo tiene. Y eso que está sometido a la misma regulación entre España. Las normas sobre folletos, sobre gestores, sobre revisión de estados financieros, sobre abuso de mercados, sobre comercialización, son exactamente las mismas en Suecia y en España. Y, por tanto, al resto de la Unión Europea. Y, aun así, el mercado se ha desarrollado mucho más en términos relativos. Es decir, sí se puede tener mercados vibrantes si se ponen las medidas para ello. El quinto mito es que la fragmentación del mercado daña la liquidez. Aquí, la verdad es que es un mito que es parcialmente verdad. Ahí hay que contestar con un depende. El mercado europeo no está más fragmentado que el americano si atendemos a la competencia entre centros de negociación secundaria. Sí lo está si atendemos a los centros de primera admisión a negociación de las acciones. En Europa hay decenas de bolsas nacionales, en Estados Unidos básicamente hay tres mercados bursátiles, pero una vez que los valores se admiten a negociación en una bolsa, la competencia por la ejecución en el mercado secundario es igualmente feroz en Estados Unidos que en Europa. Y esto, la verdad, es que ha beneficiado a los inversores en la forma de, lógicamente, menores costes de ejecución. Es decir, cuando hablamos de fragmentación hay que distinguir entre el primario y el secundario porque si no yo creo que se hacen errores de bulto. El sexto mito señala que los ahorros de los europeos se desvían a Estados Unidos y que habría que retenerlos en Europa. Este es un tema de bastante actualidad y la verdad es que con esto se entra el debate sobre el proteccionismo financiero. Desde un superviso financiero como la CNMV la mejor forma de proteger los intereses de los inversores es permitirles que inviertan donde quieran a través de intermediarios, por supuesto, y de productos regulados, pero sin coartar su libertad de elección en las carteras. Existe un debate en la Unión Europea y algunos países como Francia sobre si se deben incentivar, por ejemplo, mediante medidas fiscales, que los ahorros de los inversores europeos se queden en empresas europeas exclusivamente. Por ejemplo, que solo se beneficien de eventuales incentivos fiscales quienes inviertan en acciones de empresas europeas. Yo creo que es un debate muy delicado donde se corre el riesgo de sesgar artificialmente la asignación de activos de un modo potencialmente perjudicial para los inversores. Y además, si la Administración estadounidense, de donde proceden los mayores inversores institucionales de todas las compañías europeas, hiciera lo mismo, creo que Europa tiene más que perder que que ganar. Y el séptimo y último mito es que la titulización es una solución prioritaria. Este es, la verdad, realmente sorprendente, porque viene a decir que la titulización de créditos, mediante la cual los bancos venden al mercado carteras de préstamos concedidos a empresas o ciudadanos para obtener nuevos recursos financieros, sería un elemento importante para estimular que los europeos inviertan más en instrumentos financieros y que las empresas capten más fondos en acciones o en forma de bonos. A mi juicio, no hay ninguna duda, perdón, no hay ninguna razón para que este mecanismo funcione en la dirección supuesta. Tampoco hay ninguna duda de que hay que abordar la reforma del mercado de titulizaciones en Europa porque sería positivo hacer para que funcione mejor ese mercado. Pero no creo que tenga ningún impacto positivo en la liquidez o la profundidad de los mercados de acciones, que es lo que se pretende solucionar. Y, por tanto, no creo que esta medida deba ser la prioridad regulatoria. Bueno, hasta aquí lo que he denominado mitos o mantras que vienen repitiéndose en estos meses y que no dejan de ser, a mi juicio, formas poco sofisticadas de abordar el problema. Pero, entonces, ¿qué hacer? Porque estamos todos de acuerdo en que es perentorio actuar para potenciar los mercados europeos de capitales para que sirvan mejor a los intereses de la economía europea. En mi opinión, hay cinco líneas de actuación prioritaria. Uno, impulsar una estrategia nacional y europea de promoción de la inversión minorista en instrumentos financieros. Si pudiéramos hacer una sola cosa, creo que debería ser esta y no otra. Es imperativo tratar de alcanzar una planificación para estimular que los europeos y los españoles inviertan una mayor parte de sus ahorros en instrumentos financieros y especialmente a largo plazo, como decía Enrique en la introducción. El ahorro es el que es y dependerá de factores macro, pero su destino natural, especialmente del ahorro a largo plazo, deberían ser los fondos de inversión, las acciones, los bonos, los fondos de pensiones. Y esto, y no otra cosa, es lo que de verdad diferencia a los mercados europeos y estadounidenses. Si no promovemos este cambio estructural y cultural, ninguna otra medida, a mi juicio, funcionará plenamente con los objetivos que nos hemos marcado. ¿Por qué? En ese sentido es una condición necesaria. Y la forma de promover estos cambios, la verdad es que está inventada desde hace mucho tiempo y requiere una serie de elementos claros, pero mantenidos en el tiempo. Incentivos fiscales a la inversión personal en instrumentos financieros regulados. Un conjunto de países en Europa está ahora mismo considerando fórmulas como la cuenta de ahorro personal, que tan buenos resultados dio en Suecia, para estimular esa inversión en instrumentos financieros a largo plazo. Pero, lógicamente, esto hay que darle estabilidad en el tiempo. No se puede cambiar cada cuatro años. En segundo lugar, un marco favorable para el desarrollo de la inversión en fondos y planes de pensiones, que inviertan en activos a largo plazo, que es donde andamos especialmente en casos escasos con las cifras que antes comentaba. Y, en tercer lugar, una potenciación seria de la educación financiera y de la cultura financiera, tanto en jóvenes como en adultos, con un volumen de recursos muy superior al que estamos pudiendo dedicar los que nos estamos dedicando a esta función actualmente. En segundo lugar, creo que es importante permanecer abiertos al capital internacional y ser ambiciosos como Unión Europea. Cuando se habla tanto de autonomía estratégica o de open strategic autonomy, o se habla de retener los ahorros de los europeos en las empresas europeas, soy consciente de que romper una lanza en favor de la apertura a los mercados de capitales internacionales puede no solo ir a contracorriente, sino que, para algunos, será un síntoma de ingenuidad geopolítica. Pero estoy convencido de que mantener mercados de capitales abiertos internacionalmente es absolutamente esencial para el desarrollo y el éxito de la economía europea. Y esa apertura debe ser bidireccional. Libertad de los inversores no europeos para invertir y desinvertir en Europa y libertad de los ahorradores europeos para invertir y desinvertir fuera de Europa y, por supuesto, dentro, sus ahorros. Porque si confiamos en la Unión Europea como plaza financiera y como punto de origen de empresas punteras, no debemos poner puertas al campo limitando o dirigiendo las políticas de inversión de los inversores europeos, sean estos minoristas o institucionales. En tercer lugar, creo que es necesario avanzar en una regulación única y en una potenciación de la supervisión coordinada en Europa. Es imperativo que completemos el corpus regulatorio de los mercados financieros en Europa transformando las directivas que quedan en reglamentos, de forma que tengamos un único single rulebook. y que éste se aplique de forma auténticamente convergente y coordinada y, para ello, tenemos que dar un salto en la arquitectura institucional de la Agencia Europea de Valores, de la ESMA, y que pase a ser un mecanismo de coordinación fuerte de la supervisión nacional, con más potestades para introducir disciplina y convergencia y también debe cambiar su gobernanza a medio plazo para asegurar la independencia respecto a los intereses nacionales. Igualmente, los colegisladores y la Comisión Europea deben confiar más en ESMA y dotarle de más capacidades regulatorias para poder adaptarse a los cambios de mercado que se están sucediendo, como lo están haciendo otras zonas económicas como el Reino Unido o Estados Unidos. En materia de supervisión centralizada, sin embargo, creo que debemos avanzar exclusivamente en aquellas áreas donde sea más eficiente hacerlo y donde tengamos participantes netamente transfronterizos y sistémicos a escala de la Unión Europea, no solo a escala nacional. En cuarto lugar, creo que no hay que impedir la consolidación de infraestructuras de mercado. Aquí, parafraseando a Celia Cruz, cosa que no pensaba yo introducir en ninguno de mis discursos en mi mandato actual, pero no hay cama para tanto mercado en Europa. Tenemos 32 CSDs, Depositarios Centro de Valores, tenemos 15 cámaras de contrapartida central, tenemos más de 200 centros de ejecución regulados en Europa. Se va a producir tarde o temprano una consolidación de infraestructuras máxima cuando la inversión en tecnología que va a ser necesaria no va a estar al alcance de todos. Y hay que estar preparados para esa consolidación. La consolidación creo que no debe promoverse regulatoriamente, no hay que forzarla, pero también es muy importante no entorpecerla, porque con una regulación de verdad armonizada y unas condiciones correctas, esa consolidación puede mejorar la calidad y el precio de los servicios financieros que reciben los europeos, por supuesto los españoles, puede aumentar la liquidez del mercado y puede atraer a más compañías al mercado, que es el objetivo que estamos persiguiendo. Y eso no tiene por qué afectar a la competencia efectiva. Y en quinto lugar, creo que hay que ser sensibles al ecosistema de los mercados. Y por esto me refiero, que puede ser un poco etéreo, pero me refiero al conjunto de elementos estructurales, regulatorios o de negocio que inciden en el coste de operar en los mercados financieros y en la disponibilidad de servicios financieros. Al igual que en los ecosistemas biológicos, cuando se introducen perturbaciones, pues los efectos se ven a medio plazo. ¿Y a qué me refiero con ser sensible al ecosistema? Bueno, pues a elementos como cuidar y analizar con mucho detalle cualquier norma que se imponga sobre compañías cotizadas o sobre vehículos de inversión colectiva y que pueda reducir su competitividad, especialmente a escala internacional, o el atractivo de esos vehículos. Creo que hay que evitar utilizar las compañías cotizadas como una población experimental en la que se introducen normas que abordan problemas sociales y económicos mucho más amplios. Si cuestiones tan importantes como la diversidad de género o las emisiones de efecto invernadero son transversales a todas las compañías, con independencia de si cotizan o no, ¿por qué introducir normas, como se hace en Europa, solo para las cotizadas o más onerosas en el caso de las cotizadas? Y no es extenderlas, lógicamente, a compañías no cotizadas de un tamaño o complejidad similar. Y del mismo modo, si tenemos claro que a las compañías europeas les falta equity para crecer y para tener balances robustos como sus competidores americanos, debemos acabar con la asimetría fiscal entre intereses y equity o entre deuda y equity que imperan estos momentos en Europa. Y también es importante favorecer que haya prestatarios de servicios que sean experimentados y competitivos y que apoyen a las empresas que se acercan a los mercados financieros. Son relevantes en ese ecosistema figuras como los bufetes de abogados, los consultores, los asesores financieros, los auditores, los gestores, los analistas, los valoradores. Y no es lo mismo que esos servicios se presten desde Nueva York, desde Londres, desde Barcelona, desde Madrid, porque la proximidad es un grado en esa capacidad de acceso al mercado, aunque el mercado esté en Frankfurt o en otro sitio. Y en ese sentido, como diríamos en términos del sector de la automoción, la industria auxiliar es tan importante como la industria principal. Concluyo ya. Va a haber propuestas importantes a escala europea y española. ESMA va a publicar mañana 20 medidas concretas para revitalizar los mercados de capitales europeos, que hemos discutido en el Consejo de ESMA la semana pasada. La misión de la OCDE sobre cómo revitalizar el mercado español va a presentar sus conclusiones en diciembre. Por tanto, creo que si somos capaces de actuar en esta dirección y somos capaces de no dejarnos atraer por los cantos de sirena de esos siete mitos que he mencionado y de concentrar los esfuerzos en las soluciones de largo plazo y que sean efectivas, tenemos una oportunidad única, literalmente única, de actuar para evitar un futuro declive de la economía europea originado por debilidades en la estructura de financiación de las compañías europeas y debilidades en la provisión de servicios por su sistema financiero. El momento es ahora, la atención política la tenemos a escala europea, las herramientas regulatorias están disponibles y son claras, las soluciones son conocidas y por tanto creo que no nos podemos permitir fallar. Deseo que tengan una magnífica continuación del acto y les agradezco mucho su atención. Gracias. Bueno, buenos días. Me toca a mí presentar la quinta edición del Observatorio del Ahorro y la Inversión en España, elaborado por IS Business School conjuntamente con Bestinver, el que tuve el placer de dirigir. Como en años anteriores, el observatorio se basa en una encuesta realizada por Cantar TNS. Comenzaré agradeciendo la confianza que ha depositado nuevamente una gestora del prestigio de Bestinver en el IS. Por el lado del IS ha participado el Center for International Finance, que es un centro de finanzas de referencia en Europa con 30 años de experiencia. La colaboración que nos une a Bestinver en este observatorio tiene ya un largo recorrido. La primera edición data de 2018. Eso era antes del COVID, una época que nos parece ya muy lejana. En esta nueva entrega, con el trabajo de campo realizado en 2023, se pueden reafirmar tendencias en el comportamiento del inversor que ya se atisbaban en ediciones anteriores, al tiempo que permite ver también cómo las circunstancias particulares de cada momento hacen mella en el sentir y en las decisiones de los inversores. En este ajustado resumen del quinto observatorio, que no podré dar todos los elementos relevantes que contiene el informe completo, mi objetivo será resaltar aquellos aspectos que pueden ser más importantes para entender al ahorrador y al inversor y, sobre todo, despertar el interés de leer todo el documento, porque os aseguro que las 54 páginas de que constan os ayudarán a entender al inversor y también aportará ideas para la propia gestión del patrimonio. La encuesta es doble. La principal se refiere a los inversores entre 35 y 60 años y la venimos haciendo desde el principio. Hemos hecho también una encuesta paralela, que comenzó en la pasada edición, de personas entre 24 y 35 años tratando de captar el sentir del inversor joven, la que trataré al final de mi exposición. En lo que sigue me refiero a la encuesta principal, que estudia al inversor entre 35 y 60 años, con ingresos superiores a 35.000 euros anuales y que tiene al menos un producto financiero. Según el Instituto Nacional de Estadística, hay un 28% de personas y un 22% de hogares que cumplen esas condiciones. Dentro de ese grupo crecen en proporción los inversores de mayores ingresos, lo que puede ser producto de la inflación. Una señal también de que en sucesivas ediciones de este observatorio podemos tener que subir el listor para entrar en la población de inversores cualificados. El ánimo del inversor está repartido entre la buena experiencia de los mercados financieros últimamente, con un índice Standard & Poor's en máximos históricos y un nivel del IBEX elevado que no se había visto en mucho tiempo. Y al mismo tiempo está enfrentando incertidumbres nuevas, al menos en la época moderna, como son dos guerras no lejanas, la fragmentación geopolítica, la inflación, en retroceso ahora, la incertidumbre sobre la evolución de los tipos de interés, por no mencionar el cambio climático, la transición digital y energética y la inteligencia artificial. Seguramente no será de extrañar que un 60% de los inversores con estos niveles de ingresos posean título universitario superior, lo que pone de manifiesto el peso de la educación en el progreso, al menos económico. El primer tema por tratar debería ser el ahorro, lo que dará lugar después a la inversión. El ahorro cayó casi un punto porcentual el año pasado con respecto al año anterior. Posiblemente sea por la sorpresa de la inflación que llevó a un aumento del consumo discrecional. Puede haber todavía un efecto de rebote del confinamiento del COVID que ha reforzado, por ejemplo, el turismo nacional, lo que también se da en otros países y afecta al turismo internacional que recibimos. Somos de los pocos países que estamos en niveles de visita de extranjeros por encima de lo que teníamos antes del COVID. A pesar de que la proporción de ahorro ha caído, la cifra absoluta ahorrada ha subido ligeramente, lo que también puede estar relacionado con la inflación. Cuando comparamos el ahorro de las familias españolas con las europeas, lo que nos permite en los estudios del Banco Central Europeo, vemos que estamos por debajo de la media de ahorro de la Unión Europea, ligeramente por encima de Italia y Francia y naturalmente todavía lejos de países ahorradores como Bélgica y Alemania. De todos modos, podemos decir que la mayoría de los encuestados tiene una actitud favorable hacia el ahorro y las personas que dicen ahorrar siempre que pueden aumentan y son casi el 80% del total. Un tema llamativo, quizás más propio de la sociología que de las finanzas, es la motivación a la hora de ahorrar. Mientras que el conjunto de los inversores lo hace para mantener el nivel de vida, las mujeres priorizan aspectos relacionados con el hogar y la familia. Y los jóvenes lo hacen para afrontar la formación y reducir deudas. La edad también es importante en los objetivos de inversión. Por ejemplo, los mayores están más preocupados por mantener el nivel de vida, minimizar impuestos y han dejado atrás objetivos como reducir deudas, comprar viviendas e invertir en formación. Es curioso ver cómo los inversores mayores con ingresos medios no tienen en cuenta la herencia que puedan dejar a sus descendientes, mientras que esto es una decisión relevante para los de mayor patrimonio. Nuestros inversores tienen vivienda en propiedad en el 90% de los casos, aproximadamente, y casi la mitad tiene una segunda vivienda. Lo que puede ser más significativo es que de los que tienen una segunda vivienda, el 41% es propietario de viviendas adicionales. Más adelante compararé la inversión en vivienda con las financieras. En cuanto a los objetivos de la inversión, se pone en primer lugar a dos objetivos que se pueden considerar contradictorios. Maximizar la rentabilidad y minimizar las pérdidas, ambos casi al 80%. Es muy importante saber cómo cada inversor resuelve esa dicotomía y también que eso será un elemento clave del know-how de los gestores de patrimonios como Westinberg. Otros objetivos, como por ejemplo acumular patrimonio, vienen mucho después. Otro punto relevante es la preferencia del corto o largo plazo a la hora de invertir. Aquí tenemos una variación importante respecto al anterior observatorio. Disminuyen sensiblemente los inversores con un horizonte de largo plazo al tiempo que aumentan los de corto plazo. Con ser sugerente, este cambio de inversión no es de extrañar. Las incertidumbres y los frecuentes cambios en el entorno impiden ver con claridad el largo plazo. Y los horizontes de inversión se han acortado para todos, incluidas las empresas. Antes veíamos planes estratégicos a diez o cinco años y ahora son por lo general más cortos. Una característica seguramente asociada a la anterior consiste en que aumentan sensiblemente los inversores que diseñan un plan financiero, aunque la mayoría lo lleva a cabo sin el concurso de asesores externos. Las mujeres suelen recurrir más a asesores externos que los hombres. Un elemento alentador del análisis es que aumentan los optimistas frente a los pesimistas. Crece el número de los que esperan que las cosas, tanto a nivel personal como a nivel macroeconómico, vayan a mejor a costa de los que piensan que irían a peor. Seguramente esto tiene que ver con que la realidad del año pasado resultó mejor que las previsiones que hicieron los economistas y con la recuperación bursátil. Se ha notado el impacto de la inflación y la subida de los tipos de interés, lo que sumado a la incertidumbre ha hecho más consciente a los encuestados de la necesidad de invertir. La inflación y su impacto en los tipos ha llevado a aumentar la inversión en renta fija, incluyendo la pública, a casi un 45% de los encuestados. En cuanto a la inversión sobre el telón de fondo de los planes de pensiones y fondos de inversión, a los que me referiré después, destaca la marcada opinión que los inversores tienen de algunos activos. Piensan que los inmuebles son la inversión más segura y que es el activo con mayor representación en el patrimonio, pero disminuyendo en proporción. Ahora la proporción de inmuebles es del 38%, lo cual es bueno porque suben la inversión financiera y la diversificación. Consideran a las acciones como el activo más rentable a largo plazo, no les falta razón, pero también como una inversión arriesgada. Ante las criptomonedas tienen una relación de amor y odio, sobre todo porque muchos hombres más jóvenes consideran que constituyen la inversión del futuro, pero la mayoría piensa que son una burbuja financiera. Los fondos de inversión y planes de pensiones siguen siendo los activos financieros principales, seguido de las acciones, pero han tenido que ceder espacio en las carteras, a la renta fija y a los depósitos que han subido en este observatorio. Los hombres destacan en la inversión en acciones, depósitos y criptomonedas, mientras que en las mujeres predominan en bienes inmuebles y seguros de ahorros. Los planes de pensiones siguen sobresaliendo en la cartera de los inversores. Naturalmente son más importantes conforme aumenta la edad y forman parte de las carteras menos diversificadas. Las carteras más diversificadas tienen un peso importante de acciones, fondos de inversión y renta fija. Esto tiene que ver con la actitud ante la inversión. Los inversores en acciones y renta fija persiguen más la rentabilidad, mientras que los inversores en planes de pensiones se fijan más en minimizar pérdidas y en una renta periódica. En esta edición hemos medido un ligero repunte de los pensiones individuales. Se han mantenido o han disminuido ligeramente la intención de los planes empresariales, pero el impacto de la fiscalidad hace que uno de cada cuatro inversores en planes busque alternativas, siendo la principal de ella los fondos de inversión y aparecen también las inversiones alternativas. Un elemento relacionado es la jubilación. Hubo un cambio significativo en la percepción de la pensión. Los que piensan que la pensión les resultará suficiente han saltado un 6% ante el 32%. Seguramente todo lo que se ha debatido públicamente en la materia se ha hecho sentir en las expectativas, quizás sin pensar demasiado en el problema que estamos acumulando en las pensiones, como se ha mencionado anteriormente. La mayoría de los inversores en fondos de inversión están satisfechos con su rentabilidad, pero el total de satisfechos cae ligeramente con respecto a ediciones anteriores. Una proporción relevante dice buscar una alternativa, aunque en 7 de cada 10 casos esa alternativa es otro fondo de inversión. En general, los motivos para cambiar de activo de inversión son principalmente el descontento con la rentabilidad. Haré una breve reflexión sobre las criptomonedas. Como era de esperar, la más conocida es el bitcoin, seguida del ethereum. Ya parece superada la criptocrisis, pero como se ha dicho antes, bastante más de la mitad de los inversores las considera arriesgadas y volátiles, lo que coincide con un estudio al respecto de la CNMV. Algo llamativo y también de cierto peligro es que los que más recurren a ella, los jóvenes, suelen hacerlo por probar algo nuevo y la mayoría de las veces por la recomendación de un amigo, compañero o familiar. Otra característica es el gran desconocimiento de las comisiones que se aplican en las criptomonedas. Pasando ahora al medio de contratación de las inversiones en general, se sigue la tónica de los observatorios anteriores. En oficinas bancarias, excepto, como es lógico, en el caso de las criptomonedas, es donde se contratan con mayor frecuencia. La necesidad de información es la razón principal aducida para este comportamiento. Hay que tener en cuenta que esa necesidad de mayor información se detecta más en los fondos de inversión que en los planes de pensiones. Hay novedades o confirmación de tendencia en lo que hace al seguimiento de los mercados financieros y de las inversiones en particular. Continúa la caída de la prensa online en la preferencia de los inversores, pero ahora de una manera muy marcada. La obligación de suscripción puede haber ayudado en el proceso. Ningún otro canal se beneficia de esa caída de manera especial. Las redes sociales crecen, pero muy ligeramente, y la número uno es YouTube y le siguen otras generalistas. Cuando se elige la prensa suele ser, obviamente, la prensa económica. El seguimiento se hace predominantemente por las plataformas digitales, y la novedad aquí es una caída significativa de las páginas web y el crecimiento en el uso de las aplicaciones móviles. En media, los inversores dedican dos horas semanales a la información financiera. Al pertenecer a una institución académica como el IES, me detuve en el conocimiento financiero que se atribuye a los encuestados. En cuanto a familiaridad de producto, siguen destacando los planes de pensiones y los fondos de inversión. Los otros activos están mucho más atrás. La mitad de los inversores se consideran principiantes. Los que se declaran mayormente como tal son las mujeres y los jóvenes. Dos terceras partes de los inversores valorarían positivamente que se les ofreciera formación financiera online, como se mencionó también en el proyecto que impulsa Bestinver. Sigue la tendencia de penetración de los criterios ESG, Environment, Social and Governance, en la inversión. Hay un 40% de inversores que declara conocerlos y algo más del 30% que dice tenerlos en su cartera de inversión. Y lo que es más importante, tres de cada diez inversores declaran estar dispuestos a renunciar a rentabilidad a cambio de que sus inversiones sean socialmente responsables. En cuanto al desglose del enfoque ESG, los inversores conocen y pueden evaluar mucho mejor los criterios sociales, algo menos los criterios medioambientales y muy poco, aunque creciendo los criterios de gobierno corporativo. El quinto observatorio, como el anterior, ha tenido un apartado especial para una muestra joven. Esta estaba formada por personas entre 25 y 34 años, con una media de 31 años, y como en la encuesta principal se requería que hubieran invertido como mínimo en un instrumento financiero. Un elemento sorprendente de estos jóvenes es que tienen vivienda propia en el 71% de los casos, casi el doble que el total de jóvenes del país. Ahorran más en porcentaje que los inversores de más edad y presentan un fuerte optimismo en el futuro de la economía. Esto puede indicar que las generalizaciones superficiales sobre los jóvenes y sus costumbres pueden conducir a error. Como era de esperar, los jóvenes tienen menos planes de pensiones, ven la jubilación más lejana, y también menos fondos de inversión, puesto que los consideran instrumentos complejos. Por el contrario, tienen más depósitos y seguros de ahorros que los inversores mayores. También invierten más en criptomonedas, pero estas, incluyendo los NFTs, son sólo el 6,5% del total de la cartera. Los depósitos son el producto financiero más importante en sus carteras, lo que denota la creciente importancia de los jóvenes para las empresas gestoras de patrimonios. Los jóvenes son más modestos que los mayores a la hora de hablar de sus conocimientos financieros. Acuden con más frecuencia a la formación y apoyan con mayor énfasis la formación financiera online. Donde predominan los jóvenes es en el conocimiento de los criterios ESG. Se acercan a la mitad los que dicen conocerlos, y más importante aún, se muestran más concienciados, ya que un 40% se muestra dispuesto a renunciar a rentabilidad para tener inversiones socialmente responsables. Si recuerdan, este porcentaje era del 30% de los inversores mayores. Hasta aquí la presentación de los resultados del quinto observatorio, reiterando el ánimo de leer todo el informe porque encontrarán allí más información. Pero puesto que todos los presentes estamos interesados en la gestión de inversión de inversiones, quería destacar dos líneas de investigación con prioridad en el IES y que afecta a este sector. Una de esas líneas es la inteligencia artificial. Es fácil hacer referencia a algunos aspectos de gestión de patrimonios o asset management donde ya está siendo introducida la inteligencia artificial, como es la comunicación con los clientes, la eficiencia operativa y la defensa ante ciberataques. Pero podemos imaginar fácilmente que puede llegar a otros ámbitos como la formación de carteras, la selección de activos, ayudar a una adaptación a la combinación riesgo-rentabilidad deseada por los clientes e incluso a la generación de nuevos activos e inversión, combinando elementos reales y virtuales. Son aspectos que todos deberemos tener en cuenta y será el tema principal de una reunión de antiguos alumnos de todo el mundo que tendremos en el próximo mes de noviembre en el IES de Madrid. Otra de nuestras líneas de investigación es la sostenibilidad. Complementando lo dicho anteriormente sobre ESG, si seguimos la prensa y las redes sociales, veremos que cada vez hay más inversores que se decantan por las inversiones sostenibles. En esta materia se están desarrollando nuevos productos de inversión en la forma de créditos de carbono, los más modernos créditos de biodiversidad, que se transforman en una categoría más de inversión, que además deberán tener un adecuado reporting según la normativa europea de información no financiera contenida en la Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD de la Unión Europea, como decía anteriormente. Una investigación del IES está valorando los servicios que presta la naturaleza a las empresas y a la sociedad en general, que también se llaman servicios sistémicos y que están dando lugar a la formación de los créditos de biodiversidad, un instrumento muy demandado por las autoridades, por ejemplo, las Naciones Unidas y la Unión Europea, pero que no han sido aún emitidos en el volumen necesario. Acabo agradeciendo nuevamente la confianza que deposita Bestinver en nosotros. El trabajo conjunto, además de provechoso, es muy grato, con una excelente relación entre los equipos. En nuestro está coordinado por Rosa Magán, que es gerente de nuestro Centro de Investigación en Finanzas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y especialmente a Bestinver. Es el quinto año, no el quinto año porque nos pilló por medio de la pandemia, es la quinta vez, obviamente, correspondiente con el quinto observatorio de la Hora y la Inversión España, que ayudamos en la organización y sobre todo en la difusión de este observatorio. Para nosotros es un auténtico placer, o sea que os lo agradecemos mucho a Bestinver. Bueno, vamos a analizarlo con cuatro personas sobradísimamente conocidas, con unos currículos espectaculares. Todos los conocemos. No voy a gastar el tiempo, que es muy valioso, en leer vuestros currículos porque son apabullantes y todos los conocemos. Está Miguel Sebastián, María Muñoz, Juan Bravo y Jordi Sevilla. Si os parece, me gustaría tocar algunos temas que se han avanzado, sobre todo en la intervención del presidente de la CNMV y algunos temas del observatorio, y hacer incidencia especial en varios asuntos que creo que son muy importantes, como es la cultura financiera, que sigue siendo muy escasa en España. La situación de los jóvenes, que están permanentemente dando vueltas. Había algún dato un poco sorprendente en el informe y me gustaría también, ya os lo digo, hablar un poco del coste de la incertidumbre política en un sector tan sensible a la legislación y, sobre todo, tan sensible a la situación política social como es el ahorro y la inversión. Pero antes, si os parece, me gustaría tener un poco una visión vuestra, que utilicéis cinco minutos cada uno, en contarnos un poco cómo veis el sector cuando ya estamos muy adentrados en el año, en un año especialmente difícil, con dos guerras en el mundo, con una inflación que parece que empieza a controlarse, pero que todavía sigue bastante alta, con ciertas incertidumbres económicas, aunque es verdad que la economía española está aguantando mejor, no sé si Juan lo querría decir alguna cosa, está aguantando mejor de lo que podía parecer hace unos meses. En fin, yo os dejo la pelota votando y vosotros utilizáis el tiempo como queráis. Sí que os pido que en esta primera intervención más o menos cinco minutos, no más. Miguel, empezamos contigo. Vamos en esta dirección de momento. Muchas gracias por la invitación. Yo quería empezar casi por el principio. Lo que tú quieras. Decir que creo que en España hay una insuficiencia de ahorro, de ahorro nacional, me refiero, tanto público como privado. ¿Cómo se puede medir esto? Hay dos formas de medirlo. Uno comparando con otros países y la otra es viendo nuestro déficit exterior. Somos un país con un déficit exterior crónico y todo el mundo sabe que la diferencia entre la inversión y el ahorro nacional es el déficit exterior. Por tanto, no hemos sido capaces con nuestro ahorro nacional de financiar la inversión. Es verdad que en los últimos años el déficit exterior se ha reducido, incluso se ha convertido en superávit. Aparentemente es una buena noticia. Claro, es una buena noticia, pero va acompañada de una caída de las tasas de inversión. El ahorro nacional no ha variado mucho. Es verdad que en la pandemia sí hubo un aumento. El segundo es la comparación internacional. Desde que estamos en el euro, el ahorro de las familias, la tasa de ahorro de las familias ha sido el 9% en España, frente al 13,5% en la eurozona, el 18% en Alemania, 15% en Francia, 12% en Italia, 15% en los Países Bajos y 13% en Suecia. Es verdad que con el COVID hubo un repunte hasta el 17%, pero también lo hubo en otros países, en el conjunto de la eurozona, hasta el 20%. Y luego ya ha vuelto a caer a pesar de la subida de los tipos de interés. Entonces la pregunta es por qué tenemos esta insuficiencia del ahorro. Y yo creo que el motivo fundamental es que tenemos una muy baja cultura del ahorro, tanto público como privado. Yo pregunto a los alumnos, yo doy clase en primero más o menos a unos 100, 120 alumnos que vienen de procedencias muy variadas y les hago un test el primer día de clase y les pregunto una serie de cosas para ver un poco el nivel y sobre todo cómo piensan, porque piensan como la gente de la calle. Y una de las preguntas que les hago es un test, si están de acuerdo con la siguiente frase. Las economías crecen por el consumo y no por el ahorro. O al revés, solo cambio para que no se compie. Casi el 70% de los alumnos de primero, nada más llegar, piensan que las economías crecen por el consumo. Es decir, que tenemos un problema de cultura financiera básico, porque las economías crecen por el ahorro, que es el motor de la inversión. Entonces hay una falta de cultura con respecto al ahorro privado. La gente que ahorra se la considera muermo, miedicas, aburridos, avaros. Y hay una falta de cultura sobre el ahorro público. Básicamente no hay ningún partido político en España que defienda el ahorro público. El ahorro público es algo bueno. Por ejemplo, los socialistas portugueses sí que defienden el ahorro público y se enorgullecen cuando tienen superávit, como por ejemplo han tenido en los últimos años. Por lo tanto, falta de ahorro, cultura del ahorro y también una fiscalidad. Pero ahí no me voy a meter porque entiendo que saldrá en el debate. Creo que tenemos una fiscalidad contraria al ahorro y con eso, estos dos ingredientes, es lógico que tengamos un nivel de ahorro insuficiente para nuestras necesidades de inversión. Vamos a hablar de fiscalidad, obviamente. Antes de darle la palabra a nadie, solo una cosa muy breve. ¿Y no tiene algo que ver con el hecho de que los españoles ahorremos mucho en la casa? Es decir, que la casa sea el principal instrumento de ahorro. Bueno, pero eso es la segunda parte. ¿En qué invertimos? Y es verdad que además de ahorrar poco, invertimos mal. Porque en vez de invertir en instrumentos financieros, productivos, por decirlo así, invertimos en ladrillo, que no es productivo. Quito, si quieres, la primera vivienda, porque es una función múltiple, no solo inversión, sino también un uso habitacional, pero en general yo creo que invertimos mal. Pero es la segunda parte. Pues luego hablaremos de ello. María, por favor. Muy buenos días. Estoy encantada de escuchar a Miguel Sebastián, exministro socialista, renegar del keynesianismo, de la doctrina de Keynes que fomentaba el consumo frente a la riqueza y el ahorro. Efectivamente, nuestra obsesión por el consumo, tanto público como privado, es el gran problema. Preguntabas, Javier, o nos pedías hacer una primera aproximación a la situación y un poco también después de lo que hemos escuchado en la presentación del observatorio y las palabras del presidente de la CNMV. Esa radiografía que se ha hecho de la situación actual, desde mi punto de vista, es francamente mejorable y en algunos aspectos podríamos calificarla o la calificaría de dramática. Falta de cultura financiera y no para tener un diploma en una pared o engrosar un currículum, sino como política social. Falta de seguridad jurídica y, por supuesto, falta de estabilidad política para poder llevar a cabo reformas estructurales, siempre pensando en el largo plazo. Aprender en todos los aspectos de la vida es sinónimo para no cometer los mismos errores, para no repetir un desastre. Lo vivió la sociedad española en la crisis financiera, en la crisis económica de 2008. Aunque hemos mejorado, porque partíamos de cero, digamos, iniciativa para fomentar esa cultura financiera, pues se hacen cosas, se hacen programas, hay expedientes académicos que incluyen esa cultura financiera o esa asignatura curricular financiera. Hay iniciativas privadas, se me ocurre Value School, de una familia de filántropos e inversores españoles, pero se me ocurre también la norma ISO 22222, que es una norma de normalización de la educación financiera y de la cultura de los ciudadanos. Es una titulación para que los ciudadanos sepan lo que es la cultura financiera y para que se formen a educadores financieros. Hay un montón de iniciativas que, como decía, tienen que tener como fin ser una política social. Y, por último, hablaba de la seguridad jurídica. Obviamente, si no hay estabilidad política, falta seguridad jurídica para atraer esas inversiones, para llevar a cabo esas reformas estructurales. Para eso es necesario e imprescindible el consenso político. Yo he participado durante seis años en la vida activa política de este país y ha sido bastante complicado. Ahora la situación, pues, Juan nos contará más cosas. Es dramático, pero, sobre todo, dramática es la situación de los jóvenes. Y quiero hacer aquí un llamamiento a los que trabajamos en este sector, pero, además, a los que tienen responsabilidades públicas. El último barómetro, la última encuesta de las familias del Banco de España, bueno, pues, pone negro sobre el banco una realidad que es dramática. Los jóvenes menores de 35 años son un 25% más pobres que hace dos años, mientras los mayores de 75 años ganan o tienen una riqueza acumulada de más del 20%. Esto es una ruptura intergeneracional, es una ruptura social, y, además, la vivienda, que también se ha tratado aquí, entra a formar parte de ese elemento que es descohesionador y que aumenta la desigualdad y la brecha intergeneracional. No sé si me he pasado los cinco minutos. No, no, en absoluto. Es uno de los temas más importantes y me gustaría luego incidir en ello, porque es verdad que es muy importante. Juan. Bueno, pues, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme y por permitirme tener la oportunidad de compartir con los tres compañeros de la mesa. Yo creo que aquí hay varias cosas, ¿no?, intentando ir muy rápido solamente apuntarlas, ¿no? La educación financiera. Hay un informe del Banco de España que dice que el 17% de los jóvenes tenían conocimiento sobre lo que era la inflación, el interés compuesto y la diversificación de riesgo. Sin embargo, el 29% tenían algún producto financiero, cosa que también te hace ver que hay un 12% que lo hacen, no sabemos muy bien por qué, y, sobre todo, que si no tenemos esa educación financiera, como bien explicaba el ministro, hace más difícil entender esto de cómo va España. Si va como una moto o va como un cohete o hay humo. ¿En qué lo decimos? España ha crecido el 2,5%. Entonces, un dato, no se puede discutir, evidentemente. Pero si a usted le decimos que tiene 25.000 euros y 36.000 de deuda, y estoy haciendo un mensaje demasiado básico, pero creo que voy a conseguir explicarme, ¿ustedes estarían mejor o peor que antes? Estarían peor, ¿no?, 25 en activo, 36 en pasivo. Portugal ha crecido, no el 2,5, pero sí el 2,3, con superávit del 1,2. ¿Ustedes qué prefieren crecer? ¿El 2,5 con un déficit del 3,6 o el 2,3 con un superávit del 1,2? Pero es necesario que la gente, todos, sepamos la diferencia, como bien explicaba el ministro, y pongamos en valor lo que significa este tipo de diferencias. Y para eso es verdad que tenemos que fomentar esa educación financiera para valorar que esos, como bien dice el informe de expertos de María Jesús Montero, esa deuda la van a pagar las generaciones futuras con impuestos. En segundo lugar, ha hecho una referencia muy importante a los jóvenes. Bueno, ayer mismo el presidente Fijó presentó una propuesta para jóvenes, que además iba con un ahorro de impuestos y vinculada directamente a cuestiones de ahorro, a cuestiones de vivienda, natalidad, emprendimiento, lo que creo que son los grandes retos que tenemos por delante, ¿no? Igualmente, ya le digo, el libro blanco de fiscalidad habla sobre eso. En tercer lugar, la fiscalidad, que ha dicho que luego hablaremos. Creo que es importante hablar también de los planes de pensiones, de la figura, cómo hemos cambiado las pensiones, cómo hemos cambiado el ahorro de las pensiones y cómo hemos pasado del extremo. Y si nos ceñimos a lo que dice el AIREF con datos objetivos, creo que la solución que se ha adecuado no es la correcta y ahí tenemos los datos. Y luego, la fiscalidad, como dice, luego lo hablaremos y hay dos elementos más. Me quedo. Colaboración público-privada, creo que es otro elemento que hay que activar sí o sí y que está directamente vinculado con esto. Y, por último, me quedo con las palabras del presidente de la CNMV cuando ha dicho hay consensos sobre lo que hay que hacer y diferencias de cómo hacerlo. Oye, pues empecemos. Vale. Pero antes de pasar a Lloris, danos un apunte de cuándo sería la colaboración público-privada. ¿En qué se traduciría? Pues en modificar las normas de desensación que las hizo el Partido Popular, que Cristóbal Montoro intentó marcar una línea que la práctica ha resultado que no era acertada y él mismo lo ha reconocido porque llevamos el año 2017 sin hacer operaciones de colaboración público-privada en España. Entonces, lo primero que hay que casar es la ley de desensación a la realidad. En segundo lugar, cuando el gobierno hace cambios en la legislación, ya sean cotizaciones sociales, en incremento del salario mínimo, también tenemos que modificar las administraciones, los contratos, porque si no, estamos provocando que empresas entren en déficit. Si creemos en la colaboración público-privada para construir esto entre todos, lo tenemos que hacer entre todos de verdad y con confianza. Jordi, tu primera intervención. La verdad es que cada una de vuestras intervenciones abre un montón de líneas. Luego intentaremos concretar. Jordi, te escuchamos, por favor. Bueno, buenos días, muchas gracias. Aviso ya que yo voy a ser el ejemplo de cómo la democracia significa que no todo el mundo piensa igual. No conozco ninguna inversión rentable que no se haya llevado a cabo porque no había ahorro. Y esto de la educación financiera tengo mis dudas. Yo creo que la gente en España ahorra lo que puede cuando puede. Y no había sido más rentable de eso. Ahorra cuando puede, quiere decir que aproximadamente la mitad de las familias no pueden ahorrar porque no llegan bien al fin de mes o tienen dificultades para llegar al fin de mes. Y la otra mitad, que aunque llega al fin de mes y puede ahorrar, tampoco es que ahorre aquellos de cinco comparados. En distintos niveles, dependiendo, como siempre, del nivel de renta, que es lo que determina el ahorro. Lo que determina el ahorro es la cantidad de renta que uno tiene. No es la educación financiera que uno tenga ni la cultura moral que uno tenga. Creo que una parte importante, si queremos que el ahorro en España crezca, para invertirse aquí fuera o donde sea rentable, hay que subir la renta per cápita. Creo que esa es una de las... Hasta que no subamos la renta per cápita y equiparemos nuestra renta per cápita a la media de la Unión Europea, será difícil que nuestro ahorro se equipare a la media de la Unión Europea. Primera cosa. Segunda cosa. La gente cuando ahorra, y puede ahorrar, yo creo que es bastante inteligente. En España llevamos muchos años poniendo nuestro ahorro en la vivienda, porque es que era la inversión más rentable. No nos engañemos. Entremeter mis ahorros en un piso, por cierto, donde puedo vivir, pero aunque no viva en ellos, que hasta ahora se me iba revalorizando a unos niveles muy superiores a los de la bolsa, ¿para qué cara yo voy a invertir en bolsa? Lo sensato y lo racional era invertir en pisos, ¿no? Y lo mismo está pasando con uno de los elementos que a mí me parece importante, que es mientras nuestro sistema de pensiones nos dé una rentabilidad, en términos, ya sé que no es así porque es un sistema de reparto, no es de capitalización, pero tú lo ves en términos de cuánto he puesto, cuánto, cuánto, cuál es la diferencia entre mi primer pensión y mi último salario. Una rentabilidad altísima. ¿Para qué quiero meter dinero en fondos de pensiones privados o en fondos de pensiones complementarios que no me van a dar esa rentabilidad? Por tanto, hasta que no hagamos una reforma integral de las dos vías fundamentales en las que se ha canalizado el ahorro de la mayoría de los españoles, la vivienda y las pensiones, las pensiones públicas, tendremos ahí una dificultad importante, pero no porque la gente no sepa educación financiera, yo creo que sabe y sabe mucha. Lo que pasa, Jordi, que estás hablando de reformar los dos grandes aspectos estructurales de cualquier economía, el mercado de vivienda y las pensiones. Y alguna vez... Yo creo que los dos le hacen falta ya. No solo es que los dos le hacen falta reformarlos, es que los dos supuestamente ya se han reformado varias veces. Y además posiblemente sea condición sine qua non para crecer en el PIB per capita, claro. Claro, obviamente. Todo forma parte de un mismo círculo y el problema, y aquí conecto con una de las cosas que tú decías, a mí no me pasa por la cabeza que abordemos en serio en España la reforma del mercado de la vivienda, en serio, y la reforma de las pensiones, en serio, sin grandes acuerdos y grandes conciensos. No, 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 es que no se me pasa por la cabeza, ¿no? Y eso parece que hoy no está de moda. Luego hablaremos del coste político, del coste de la oportunidad política de todo esto, pero antes me gustaría hablar de los jóvenes, porque de verdad que creo que es una... Sí, te voy a dar bien pensado contigo, porque sé que antes has fruncido el ceño cuando te han citado a Keynes. O sea que... Explícate. No, sí, claro, si es el primero que habla, pues sabe perdiendo, ¿no? Claro, yo no sé María de dónde ha sacado que he cuestionado el keynesianismo, todo lo contrario. Yo creo que... Me había parecido que quieras ahorrar. Reivindico el keynesianismo. El keynesianismo es una política para sacar a las economías de la recesión cuando tiene una crisis de demanda. Pero, claro, ni un keynesiano sensato puede decir que las economías crecen por la demanda. Las economías a largo plazo crecen por el ahorro, crecen por la inversión. Yo creo que esto no se trata, digamos, de ideología. Estas son las cuentas nacionales. Inversión es igual a ahorro. Punto. Y no tiene vuelta de hoja. Aquí no hay ninguna ideología. Entonces, si la inversión es igual al ahorro, necesitamos ahorro para que haya inversión. Dice Jordi, es que necesitamos más renta per cápita, claro. ¿Y cómo vamos a conseguir más renta per cápita? Si no crecemos más. ¿Y cómo vamos a crecer más si no tenemos más inversión? ¿Y cómo no vamos a tener inversión si no tenemos más ahorro? Luego, evidentemente, es una pescadilla que se muerde la cola. Yo no creo que la inversión en vivienda sea la más rentable. Creo que esto es algo que ha calado la sociedad española y es tremendamente nefasto. Creo que no se ha explicado que la inversión en vivienda es una inversión no productiva. Es un despilfarro de recursos a largo plazo y además de otras cuestiones sobre la sostenibilidad. y creo que deberíamos hacer un esfuerzo en esa dirección y demostrar que la inversión en vivienda no es la más rentable. Y por último, para ti, Juan, el déficit público. Ahora no vengamos con que el déficit público es un invento del sanchismo. En España hemos tenido un déficit público siempre porque no ha habido ningún partido político, ni siquiera Ciudadanos, que esperábamos cuando nació que lo defendieran, que haya defendido el ahorro público, que es algo keynesiano. Es decir, tú tienes que tener déficit público en los momentos malos y superar en los momentos buenos, cosa que no ha tenido ningún gobierno en la democracia salvo el de Zapatero. Y es verdad que Juan Sánchez ha tenido un déficit público de 5,2% en media, también ha tenido varias crisis, pero el manirroto Zapatero tuvo un 3,7% y Rajoy un 5,8%. Es decir, de los tres últimos presidentes de la democracia, el que ha tenido más déficit ha sido Rajoy. El segundo ha sido Sánchez y el tercero, el manirroto Zapatero. Estos son datos de la contabilidad nacional que creo que no son muy posibles. Ya se me ha ido el debate de las manos, lo cual me encanta. Vamos por alusiones primero tú, María. Te agradezco la aclaración, Miguel. Obviamente el ahorro y la inversión también se llevan a cabo por la parte de los gastos. No solo que llegue inversión, que haya aumento impositivo y haya mayor recaudación, sino que hay que a veces gastar menos. Y bueno, lo del déficit se va a contestar seguramente, Juan, pero el gobierno de Mariano Rajoy tuvo que hacer frente a una serie de medidas, de recortes importantísimas, porque estamos hablando de noviembre de 2011, después de toda la crisis del euro y las reformas estructurales, ese famoso o ese temido rescate financiero. Por ser un poco provocador, Juan, por ser un poco provocador, es verdad lo que acaba de decir María, pero también es verdad que el gobierno de Sánchez se enfrentó a la pandemia, que fue, en fin, tela. Por supuesto. ¿Con el euro europeo? Claro, pero pensemos un poco en las diferencias que ha habido de un momento a otro, ¿no? Y no, yo creo que no intento criticar a nadie, todo lo contrario, intento ser propositivo y aportar, ¿no? Y estando aquí con dos ministros que han hecho tanto por este país y con María, que ha partido que ha aportado tanta revolución porque lo han conseguido, pues con toda la modestia. Y sé que uno no debe hablar de sí mismo, pero cuando llegamos a Andalucía cogimos un presupuesto, el del año 2018 que heredamos, que era el único presupuesto de España que no cumplía ninguna de las tres reglas fiscales, ni deuda de edificio, el único de España. En el año 2019 fue el primer presupuesto que cumplió las tres reglas fiscales, el único de España, hicimos superávit e incluso devolvimos deuda. Por eso, me ha gustado mucho cuando el ministro ha hecho referencia. Yo, simplemente, cuando alguien dice que España va como una moto y que hacemos el 2,5, yo lo que digo es, pero miremos más variables porque creo que compartirán y por eso cuando usted ha hecho la referencia, cuando tú, has hecho la referencia, creo que estoy totalmente de acuerdo. Evidentemente, no voy a criticar si tiene un 3,7 o un 3 porque ha habido unas situaciones, pero hay otra gente que lo hace de otra manera y tiene 160.000 millones de recursos de fondos europeos que el señor Zapatero, por no hablar de PP, no tuvo para afrontar el año 2010 y el 2011 cuando tuvo que hacer las dificultades tan grandes y los recortes tan fuertes, a él no le dieron opción. Sánchez sí. Y no digo que sea mejor ni uno ni otro, son decisiones de Europa y cada uno juega con los escenarios en los que tiene. Creo que, como bien ha dicho, creo que más o menos podemos compartir, si el ahorro es la base de la inversión y si un país no debe gastarse lo que no tiene, salvo que sea para inversión y que sea una inversión productiva que luego, oye, yo cuando compro mi casa hago una hipoteca y me endeudo. Estamos de acuerdo que eso, mejor o peor inversión, pero puede ser una necesidad. Si yo me voy de viaje, si Miguel se va de viaje a París con su ahorro y yo me voy con deuda, la torre y fere es la misma para él y para mí y la felicidad del viaje es el mismo, pero cuando volvamos él está mejor y yo estoy peor. Y ese año siguiente él se va a Argentina y yo a Argentina con un préstamo, Argentina es la misma, pero cuando vuelve está bien y yo estoy un poco peor que la vez anterior y llegará un momento que es de vacaciones y yo no me voy. Entonces creo que ese equilibrio como bien plantea de, oye, cuando la situación está difícil hay que ayudar con inversión o con gasto para cubrir, pero creo que cuando tienes recursos y tienes otro, hombre, utilicemos los fondos europeos, no utilicemos tanto gasto corriente e intentemos equilibrar porque creo, sinceramente y sin criticar a nadie, podemos entrar, yo podría defender que si Rajoy se encontró un déficit oculto cuando llegó estaba al 10%, pero sí da igual, eso ya ha pasado, tenemos que mirar de aquí para adelante y no creo que aporte nada. ¿Qué querremos para el futuro? Pues yo me quedo con que estamos de acuerdo en que tendríamos que estar los más cercanos al equilibrio presupuestario, que sea 0,1, 0,2 arriba o abajo, pero en ese equilibrio que tenemos que, no sé, ¿sabes? En la búsqueda de ese consenso te propongo tres ideas en que estamos de acuerdo. La primera, hay que defender que tiene que haber ahorro público, o sea, cero por lo menos a largo plazo. Estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Hasta ahora ningún gobierno lo ha hecho, el único que se acercó... Yo he sido consejero de Hacienda y lo he hecho, o sea... Ah, bueno, pero ya tienes una guía. El único gobierno que se acercó un poquitín fue el de Zapatero porque por lo menos fue el único que ha tenido superávit en los años de bonanza. Hay que tener superávit en los años de bonanza y déficit en los años de crisis. Yo creo que eso es que hay en ese mismo puro. Ahí estamos de acuerdo todos. Lo segundo, hombre, yo creo que hay que evitar mensajes del tipo ahora que la economía va bien podemos bajar los impuestos. ¿Hemos oído esta frase? Sí, claro. ¿O suena esta frase? Sí, sí, claro. Una frase nefasta. Cuando hay que bajar los impuestos es cuando la economía va mal. Y ahora que la economía va bien no hay que bajar los impuestos. Ahora que la economía va bien lo que hay que hacer es reducir deuda y alcanzar superávit. Ahí veo que no estás tan de acuerdo. Pero no quiero decir de quién es la frase porque todos nos acordamos de quién es la frase. Y la tercera que vale para el sector público es el sector privado. Y lamento decirlo porque hay economistas ya desaparecidos que lo defendían mucho y yo debatía mucho en el año 2004 con ellos. Hombre, tenemos que aprovechar estos tipos de interés tan bajos para endeudarnos. No. Precisamente es cuando vas a tener líos cuando aprovechas estos tipos de interés tan bajos para endeudarte. Es cuando vas a tener problemas. Y al final creo que la historia sí que dio la razón a los que pensábamos de esa forma. Pero era un debate yo recuerdo eterno. Vamos, que con estos tipos de interés es que hay que endeudarse. Es el momento. El sector público, el sector privado, venga, todos a endeudarnos. Todos. Creo que fue un mensaje absolutamente nefasto y que no debemos volver a repetir. Vamos a escuchar a Jordi que estás ahí al... Se está volviendo a suena. Da la impresión de que eres el más alejado de la política ahora. La impresión de dos cosas. Una, de que vivo en otro país, lo siento, y de que he vuelto a primero de facultad y que ha pasado algún tiempo desde entonces, porque las cosas que vivo aquí no las había oído desde primero de facultad. Pero bueno, no quiero entrar en el debate de teoría. No, pero entra, entra. Si queréis, entro, ¿eh? Sí, sí. Por dos de pipas. No, pero no tengo que entrar porque me parece que seguimos equivocándonos en el diagnóstico y en el señalamiento de los problemas. O sea, superávit presupuestario, mi rey lo tiene. ¿Nos cambiamos? Yo no. Yo no. Por tanto, no es el superávit presupuestario el objetivo, sino el superávit o el déficit es una consecuencia de otro conjunto de políticas por ejemplo, nuestro sistema fiscal es escasamente retributivo, es decir, por PIB ingresamos mucho menos a igualdad de tipos que la media de la Unión Europea, lo cual quiere decir que hay al menos dos grandes agujeros, el fraude y las reducciones fiscales, a mí se me parece un tema bastante gordo y nuestras políticas sociales son escasamente redistributivas. Tenemos uno de los estados europeos llamados del bienestar con menor capacidad de redistribución de renta. Joder, a mí eso me parece bastante más importante que el superávit o el déficit y entenderme, estamos hablando dentro del sentido común. ¿De acuerdo? Y creo que esos son los debates que a mí me parece que se mueven. Es decir, en este momento la inversión en España está renqueando y está cayendo, pero no porque no haya ahorro, joder, porque no hay oportunidades de inversión, especialmente la construcción, que lleva unos años con un batacazo tremendo y así estamos que ahora de repente hemos descubierto que necesitamos 200.000 viviendas. El Banco de España habla de más, hasta el 25. Que llevamos muchos años sin construir viviendas. Anima eso, anima el mercado del suelo, simplifica los trámites administrativos, acorta los plazos y verás cómo la inversión vuelve a subir. Claro. Por tanto, creo que no debemos de focalizarnos donde está el problema o donde yo veo el problema. No soy el único, ¿eh? Y sí, pero fuera de ahí. No, no, no. Pero por ser muy precisos, Jordi, ahora te doy la palabra, por ser muy precisos, esas medidas que tú pides para el mercado de vivienda, que es verdad que es importantísimo, ¿nos están tomando? La ley de vivienda que se aprobó la pasada legislatura no va por ese camino. No, no es desde mi punto de vista. No es, pero yo no sé cómo se van a poder llevar a la práctica algunas de las medidas que se han anunciado desde el gobierno en campaña electoral y luego la construcción de, por ejemplo, es decir, nosotros tenemos un stock de vivienda social sobre el conjunto del stock de viviendas que es menos de la mitad de la Unión Europea. Por tanto, necesitamos construir solo una vivienda social para equipararnos con los 100.000 viviendas en los próximos años. Eso no se hace publicando en el boletín oficial de la Secretaría. Eso exige muchas reformas. Que desgraciada o afortunadamente no están en manos del gobierno central. Tienes que sentarte con las comunidades autónomas, en este caso con los ayuntamientos, y tratar un plan nacional que te permita dos cosas. Que desde el momento en el que tú tomas la decisión de movilizar un suelo hasta que en ese suelo se ha construido una vivienda, no pasan cinco años. O, ¿vale? No digo yo que se haga en cinco meses, pero es que a cinco años tampoco. Es decir, agilizar un poco lo que son los trámites, simplificarlos y sobre todo cohesionarlos. Es decir, ahora estoy trabajando con... La Junta de Andalucía está presentando o va a presentar una ley de viviendas. Claro, en el fondo se encuentra con el mismo problema porque no tiene capacidad para decirle a los ayuntamientos Dios pabila. Correcto. Bueno, pues a lo mejor habrá que hacerlo por otra vía, ¿no? Es decir, a lo mejor las leyes de bases tienen algún sentido para hacerlo ahí en situaciones extraordinarias estoy hablando, estamos acumulando un déficit de vivienda enorme. Es una situación excepcional, ¿no? O la vía del pacto y de la negociación y del acuerdo porque si no, ¿qué pasa? Que el gobierno central habrá aprobado su ley de viviendas que no es la otra, que es la próxima. Las comunidades autónomas lo habrán hecho, los ayuntamientos lo habrán hecho y esto seguirá sin un carajal. María, seguimos hablando de muchas cosas. Le tomo la última palabra a Jordi, ¿no? Efectivamente, es lo que comentaba yo cuando he sentado las bases un poco de lo que pensaba en este debate. Estabilidad política, reformas estructurales solo se pueden conseguir desde el consenso, la negociación y el acuerdo. Estoy en desacuerdo con Jordi ya que él ha rebatido muchas de las cosas que hemos dicho aquí. Dice que decía que sí que hay cultura financiera. Yo reniego y niego la mayor cuánto... Es de como decir la cultura financiera. ¿Perdón? Que depende como decir la cultura financiera. Sí, bueno, pues mira, muy fácil. No, 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 no hace falta todo eso, hace falta... Os hago una pregunta, ¿cuánto mejor nos hubiera ido a todos los que estamos aquí, que somos jóvenes pero ya no tanto, si nos hubieran explicado el interés compuesto? El interés compuesto a la hora de invertir a largo plazo. Mucho mejor. A lo mejor yo no tenía que estar pues aquí sentada y estaba en, no sé, Caribe o donde fuera, ¿no? Niego también lo que se ha dicho acerca de esa cultura financiera, esa diferencia, esa estabilidad en el sistema de pensiones que solo beneficia a un grupo etario de la población generando y después de las últimas subidas revalorizaciones al IPC generando más desigualdad y sí que me gustaría y voy a introducir un tema nuevo de debate que lo he mencionado antes cuando hablaba de la brecha intergeneracional, hablaba de la desigualdad y hablaba de los jóvenes de este país que se ha roto, no sé si recordáis cuando estudiábamos economía la teoría del ciclo de vida de Modigliani que le valió un Nobel, ¿no? Que hablaba de la planificación, el ahorro en las diferentes etapas de la vida para hacer frente a determinadas situaciones con ese ahorro, se ha roto con las sucesivas crisis pero es que además se ha roto y esto los poderes públicos lo tienen que tener muy claro por lo que se llama se llama actualmente demografía política es decir, un país cada vez de personas más mayores hace que las decisiones de esas personas mayores influyan en la política y que los programas electorales y los políticos solo tomen medidas y solo hagan políticas para ese grupo de mayores por tanto los jóvenes están cada vez en una situación de pobreza o de exclusión o de desigualdad mayor pero es que además las políticas que marcan los grupos políticos porque tienen a ver quién es el guapo que le pone el cascabel al gato y reforma el sistema de pensiones para beneficiar a las próximas generaciones no lo he visto ni siquiera cuando en el mío yo defendía una cosa en tribuna y luego se hacía toda la contraria a la hora de pactar entonces creo que es un tema este de la demografía política en relación con la brecha intergeneracional y en referencia a los jóvenes de este país que tenemos que tomarnos muy en serio porque no hay nada menos progresista y menos social que no tener en cuenta a los jóvenes y luego Juan que me había pedido también la palabra y estoy de acuerdo con lo de la demografía política pero también hay jóvenes ricos y mayores pobres por lo tanto es verdad que la brecha de edad existe tengo escrito sobre eso bastante pero no nos olvidemos que normalmente si tus padres te pueden ayudar a comparte el piso el joven se compra el piso si tus padres no pueden no y donde está el problema que dependes de tus padres no dependes de tu esfuerzo no dependes de tu mérito no dependes de tu capacidad porque el ascensor social se ha estropeado pero esa es la avería más gorda que tiene este país desde mi punto de vista pero mucho más que Cataluña con perdón la avería del ascensor social es que atenta contra la cohesión democrática de España y sobre eso nos estamos centrando globalmente poco pero cuál es esa avería a ver dinos exactamente en este momento el hijo del pobre tiene más probabilidad de seguir siendo pobre que antes y que la probabilidad de que alguien que nace en una familia pobre ascienda es infinitamente menor ahora que hace pero el ascensor social es educación y sanidad no, no, no son bastante más cosas incluso en educación hay bastantes no solo pisas sino otras muchas es decir los hijos de gente con capacidades para tenerles una buena educación tienen mejores resultados académicos es decir cuando tú ves el fracaso escolar en la moraleja se da poco habrá algún caso me digo que no pero será poco y yo no critico a la moraleja lo que critico es que no pongamos los medios para que al menos esto que antes llamábamos la igualdad de oportunidades ¿os acordáis? yo soy fruto de eso yo soy fruto de la igualdad de oportunidades pero que eso en este momento los datos y las estadísticas y cada vez hay más estudios cada vez más trabajo sobre eso no está funcionando y a mí de verdad me parece que ese es si tú dijeras hoy el único problema el principal para mí es ese que tampoco se resuelve sin pacto también lo tengo claro juan y luego miguel sí juan bien yo creo que no estamos tan lejos tan lejos de lo que opinamos ni mucho menos la mayor yo con el ministro de tres dos estoy totalmente de acuerdo y la otra estoy convencido que llegaríamos a un acuerdo y si quieres centramos sobre la fiscalidad en la fiscalidad te voy a hacer alguna propuesta a ver si me la compras aunque sea bajar impuestos lo del déficit intentar estar en un equilibrio siempre y cuando la circunstancia acompañe a largo plazo es decir buscar eso la posibilidad del ahorro y me has dicho pero lo de los impuestos y yo ahí la propuesta que ha hecho Fijo te pregunto ¿te parece bien? o sea Fijo ha hecho una propuesta para los jóvenes hasta 35 años que el primer año que tengan ingresos y tengan que pagar impuestos se bonifican en 100% el segundo 75 el 50 y el 25 y en ese ámbito hasta 30.000 euros porque entendemos que puede haber alguien que la vida le vaya muy bien oye gane 300.000 euros pues no creo que sea sobre el que nos tengamos que focalizar oye que no hay que demonizarlo que también me gustaría que creo que no hay que demonizarlo y hay que darle las gracias porque ese habrá sacrificado mucho generalmente para tener eso pero bueno nos tenemos que centrar eso ¿para qué fin? pues lo que nos han pedido los jóvenes como bien decía el ministro tenemos un problema de vivienda que no se arregla con el ahorro porque hay que construir pero bueno una primera medida para el ahorro lo que nos han pedido para poder empezar un negocio yo estoy trabajando 4 años veo una oportunidad me quiero salir quiero tener una tercera que es para natalidad premiemos a los que tienen hijos porque es una necesidad de país creo que lo estamos hablando y bueno pues ese emprendimiento o sea el ahorro y 4 años más 4 y creemos que además se puede financiar con fondos europeos es bajar impuestos pero para conseguir algo ¿estás de acuerdo o no? en esa no ¿ah no? me acabo de basada yo pensaba que iba bien me estabas poniendo buena cara y creía que iba bien no, te lo vuelvo a repetir que no es el momento de bajar impuestos ¿no crees que a los jóvenes? porque tenemos una deuda del 100,7% del PIB de deuda pública y porque tenemos un déficit público del 9,7% cuando deberíamos tener superávit no pero entonces ¿entonces rebajamos la deuda con impuestos? no, no estoy contestando no es el momento de bajar los impuestos bueno creerme que soy en esto keynesiano totalmente keynesiano y es el problema que bajamos cuando la economía va mal gastamos más lógicamente porque la gente lo pide y lo necesita y cuando la economía va bien bajamos los impuestos y todo esto al final es deuda más deuda más deuda más deuda y así estamos en el 108% del PIB por eso hay que recuperar la cultura del ahorro público y recuperar la cultura del ahorro público es que no podemos bajar impuestos en el boom quiero responder a Jordi es verdad que la igualdad de oportunidades sería una segunda la igualdad de oportunidades estoy de acuerdo contigo que es el principal problema que tenemos en este país pero creo que no es el objeto del debate de esta sesión podemos hacer otra que me parece muy interesante el tema de la vivienda que hay insuficiencia de vivienda en España en algunos sitios es cierto ahora bien el problema de la insuficiencia de vivienda suele ser y lo hemos vivido por lo menos yo soy viejo María lo he vivido dos veces en mi vida suele ser el germen de las burbujas inmobiliarias porque todos nos volvemos locos hay que construir hay que construir hay que construir y hay que ayudar a los jóvenes a comprar vivienda hay que ayudar a los jóvenes a endeudarse nosotros lo estamos oyendo otra vez hay que ayudar a los jóvenes a que tiran la hipoteca y les damos el aval ese es el camino que nos lleva al desastre a la burbuja inmobiliaria que ya hemos vivido dos por lo menos en mi horizonte vital lo que hay que hacer es construir para alquiler social social y no social y no social y desde luego evitar la entrada en la demanda de vivienda para alquiler de los fondos extranjeros de los pisos turísticos eso me parece fenomenal pero hay que construir donde haya que construir y siempre para alquiler y evitar que me preocupa que se vuelvan a sentar las bases para una burbuja inmobiliaria Jordi te ha apelado directamente y luego vamos contigo no te preocupes bueno yo coincido que no es el hombre lo de la vivienda sí por aquí pero el ahorro que sigue siendo la parte fundamental del ahorro pero yo es que en esto creo que soy un poquito más liberal a mí me gusta que la gente tome sus decisiones incluso que se equivoquen y claro esto de decirle al joven no sigue compartiendo pisos sigue estando en tu casa con 35 años porque si no puede que haya una burbuja inmobiliaria joder a mis hijos te tirarían por la ventana clarísima bueno intentemos aprender de los errores intentemos que a algún lado por ir yo no tengo ningún problema en alquiler no tengo ningún problema repito solo en vivienda social hacen falta 100.000 para estar en la media europea no en Venezuela que no en la vivienda social en la media europea y por tanto hay cosas que sí que sabemos hacer y también sabemos por cierto que una buena parte de lo que ha ocurrido en otras burbujas tiene que ver no porque la vivienda sea cara sino porque hemos encarecido artificialmente la guerra y eso tiene que ver en parte tiene que ver en parte con los trámites con las maneras en las que hemos hecho con las revisiones etcétera etcétera por tanto y por cierto que también ha dado un margen de corrupción bastante importante entonces yo me fijaría más en otros elementos y en otros errores para no volver a cometer los mismos cometeremos otros pero por lo menos lo vemos es que el mayor error es incentivar la compra de vivienda no veo nada liberal es decir te voy a ayudar a endeudarte para que compres vivienda al aumentar la demanda de vivienda va a subir el precio de la vivienda entonces todo lo que te ha ayudado todo lo que te ha ayudado entre comillas para que te compres la vivienda te lo quito porque va a subir el precio de la vivienda y es el famoso por favor no me ayude más y eso sí lo hemos vivido en el pasado los incentivos a la demanda de vivienda se ha hecho con incentivos fiscales a la compra de vivienda y ahora otra especie de incentivos fiscales que es vamos a avalar para que los jóvenes se puedan endeudar y puedan comprarse vivienda creo que ese es el camino al desastre y no lo veo nada liberal por cierto bueno Juan bueno yo fiscalidad fiscalidad voy a intentar convencer no te reprimas voy a la segunda lo que quieras fiscalidad vamos a estar de acuerdo vamos a estar de acuerdo en algo seguro yo lo voy a conseguir estoy convencido vamos a ver hemos hablado del ahorro hemos hablado de dividendos hemos hablado de participaciones hemos hablado de la financiación de las empresas que no puede ser solamente financiación bancaria es más corréjeme Alejandra las próximas entidades financieras están creando fondos de inversión internos para hacer otro tipo de participación en las empresas quiero decir que el sector privado va por delante de lo que deberíamos fomentar el sector público entonces vamos a ver analicemos algo de la fiscalidad cualquiera de ustedes que tenga un hijo que tenga unas acciones y le den unos dividendos y traiga un sueldecito de 15.000 euros ¿saben cuánto va a pagar por esos dividendos? pues el 25% que pague la empresa o el 30% si es una entidad financiera o con el impuesto de las entidades financieras en el caso de las energéticas más un mínimo del 19% y un máximo del 28% si estamos diciendo de qué premia el ahorro estamos de acuerdo que si no tengo por mucha fiscalía que me des no me ayudas pero si demonizo haciendo cuatro tramos yo no sé quién era de los dos a los que oí recientemente decir creo que era a ti Miguel que eras partidario de reducir los tipos o sea perdón los tipos no los escalones del impuesto los tramos ¿no? hacerlos menos pues solamente en rendimientos de capital mobiliario tenemos cuatro pues oye yo creo que eso poner un impuesto sobre transacciones financieras que no lo tienen otros países los que lo han puesto han recaudado menos de lo que estaba previsto han deslocalizado actividad hacia otros territorios y en España ha pasado lo mismo pues creo que no es el principal estímulo aquí habéis hablado de algo que algunos llaman y a mí me gusta mucho el concepto del capitalismo humanista es decir en esta economía de impacto yo estoy dispuesto a tener menos rentabilidad en mi inversión porque quiero tener además algo más de aporte a la sociedad oye pues si tenemos todo esto en esa fiscalía no creéis y os digo más esto no debería ir de partidos porque aquí hay un informe de expertos de Montoro que participaron las comunidades autónomas un experto de un comité de expertos de fiscalía de María Jesús Montero que los eligió ella leerlo si es que coinciden pero si es que coinciden en casi todo ¿por qué no? ¿por qué tiene que ser el prejuicio te voy a poner contra mí bajar por bajar? no vamos a analizar y vamos a decir con cirugía aquí se puede bajar hagámoslo esto expulsa y gano 200 millones de impuestos de transacciones financieras y me gustaría que alguien midiese cuánta actividad hemos deslocalizado cuánta gente ha dejado de trabajar por esto cuántas operaciones hemos perdido es verdad cuando yo al presidente de la CNMV me ha llamado un poco porque ha hecho los mitos pero luego las propuestas eran no tan directas con lo que decía de los mitos vamos a ver favorecer abierto al capital internacional libertad ¿estamos de acuerdo? sí una regulación única ¿estamos de acuerdo cuanto más simplifiquemos las cosas? como mínimo será igual posiblemente mejor pero peor nunca hagámoslo si estamos de acuerdo ¿no? que hay que tocar elementos estructurales lo habéis dicho los dos ¿vamos a favorecer que se pueda construir vivienda para alquiler? yo creo que sí pero hemos hecho lo contrario con las Ocimis ¿vamos a favorecer construcción de vivienda porque hace falta egoístamente desde uno de Hacienda por favor porque también son ingresos pero aparte damos una respuesta social y has dicho un elemento tú hablabas de 200.000 regulemos si gracias a Dios hoy con el dato todo se puede regular en el año 2007 se construyeron 600.000 viviendas perfecto hoy no hace falta más allá de 140 150 una vez que seamos capaces han llegado dos millones de personas que requieren hogar pero no lo pensemos como inversión sino como respuesta social para las oportunidades oye ha dicho eso yo creo me faltaría simplemente por apuntar creo que este país y yo hago autocrítica de lo nuestro también a lo mejor Miguel y me dirás que nosotros tampoco y a lo mejor tienes razón se nos olvida el I más D más I sobre todo la innovación la I pequeña que ya de por sí busquemos también en esa fiscalidad una fiscalidad aquellos que apuestan de verdad por lo que cambia un país por lo que acelera el crecimiento por lo que aumenta la renta que nos permita obtener los recursos para lo que decías para que ese acceso social que yo también soy respuesta de ello exista y que todo el mundo porque el que gana 300.000 euros nos tendremos que preocupar más o menos pero del que tiene menos como tú bien dices y yo creo que ahí estamos de acuerdo los cuatro nos tenemos que preocupar a muerte y esta renuncia Miguel de alguna tributación para bajar algunas cosas si lo hacemos bien y lo puedes ver en Andalucía se recauda más de verdad ahora mismo hay 2,1 millones de nómadas digitales según un informe de LinkedIn y Microsoft que están decidiendo dónde van a vivir en los próximos tres años queremos que vengan a España pues no le grabemos con lo que no tienen otros países dejémoslo a la par 2,1 millones de personas que vienen a aportar talento, conocimiento generalmente vendrán formados con ideas pero eso también requiere no solo de fiscalía por supuesto y Miguel requiere de simplificación de agilización de visado de todo lo que haga falta pero yo creo que ahí ¿ahí te he convencido un poco o tampoco Miguel? Dice que sí te ha convencido un poco ¿te he convencido un poco o no? No nada nada joder nada nada bien intencionado pero no bueno pero por favor está bien intencionado ¿no? yo estoy en contra de los toquiteos fiscales ¿de los? toquiteos fiscales vale toco por aquí toco por allá un poquito esto lo bajo un poquito no aquí hay que hacer una reforma fiscal en profundidad totalmente de acuerdo seria y global y consensuada probablemente más allá de que luego cada partido pueda modificar algunas cosas perdona Miguel y apúntale con la AIREF con datos que nos dice que si lo que hacemos ha generado o no ha generado o sea con datos objetivos para ver lo primero si tenemos consenso en que hay insuficiencia de ahorro que yo creo que hay un consenso en esta sala seguro joder tendremos que mejorar la fiscalidad sobre el ahorro estamos de acuerdo estamos de acuerdo y mejorar la fiscalidad sobre el consumo digo yo o consumo y ahorro no es justo uno lo contrario del otro y que suman la renta bien entonces me parece me parece que no hay ningún partido político que defienda subir la fiscalidad sobre el consumo ninguno ninguno Juan ni el tuyo ni el mío ni ninguno y me parece lamentable porque somos un país con una fiscalidad sobre el consumo muy baja muy baja no solamente me refiero al IVA me refiero también a los impuestos especiales y no hay forma de subirlo y no hay forma de subirlo porque caemos en la demagogia en la que caen todos los partidos políticos y la sociedad de que la fiscalidad sobre el consumo por lo visto es regresiva y por lo visto es absolutamente indeseable eso es lo primero lo segundo esto que voy a decir te va a gustar yo estoy en contra y debo ser el único ya del PSOE que queda del impuesto sobre el patrimonio ¿cómo no voy a estar en contra? ¿cómo no voy a estar en contra si llevo desde que llevaba pantalón corto? bien es broma una mala noticia y una buena estoy en contra del impuesto del patrimonio ¿por qué? primero porque es una barbaridad desde el punto de vista de la eficiencia segundo porque estás grabando dos veces la misma renta tercero porque no cumple con la equidad horizontal la equidad horizontal es tan importante como la equidad vertical la equidad horizontal es que hay que tratar a dos personas iguales de la misma forma y si dos personas ganan la misma renta y uno ahorra y el otro no no puedes castigar al que ahorra primero porque es malo para el país segundo porque es malo para el planeta y tercero porque es absolutamente injusto entonces estoy totalmente en contra del impuesto del patrimonio y nos costó cinco años convencer a Zapatero de que quitara el impuesto del patrimonio y lo quitó en el año 2008 con nuestro gobierno ¿qué ocurrió? que luego para mi para mi opinión un grave error se recuperó en el año 2011 pero se recuperó con un carácter temporal durante la crisis y dejamos la ley escrita de forma que si el siguiente gobierno no hace nada el impuesto de patrimonio se cae solo y llegó el siguiente gobierno y sí que hizo algo mantuvo el impuesto de patrimonio entonces seamos serios si hoy has dicho bien el impuesto de patrimonio si hoy tenemos impuesto de patrimonio en España es por Cristóbal Montoro pero que no hay pero si en las comunidades del PP no hay pero si en las comunidades del PP no hay no te digas que en las comunidades del PP no hay porque tenemos impuesto de patrimonio en España por Montoro y mientras no reconoces eso no vamos a avanzar en ningún consenso porque nos costó políticamente en lo que no está escrito convencer al Partido Socialista de quitar el impuesto de patrimonio lo quitamos y luego vais vosotros me quedo convencimiento hay que modificar la fiscalidad del ahorro y el impuesto de patrimonio hay que quitarlo vale es que tenemos que terminar y me gustaría conocer las opiniones de Jordi y María sobre este asunto y terminamos Jordi por favor yo sigo creyendo que estas cosas hay que verlas en términos globales y ver dónde está verdaderamente el problema y no dónde está el problema por tanto como he señalado antes tiene que ver con los niveles de renta tiene que ver con esa media españa que no puede ahorrar tiene que ver también con esa estructura productiva que tenemos digamos peculiar en términos de su propia formación de su propia educación y de su predominio es decir el tamaño medio de nuestras empresas es menor que el tamaño medio de una empresa alemana y yo quiero el tamaño medio de las empresas alemanas y por tanto que tengan una capacidad de acceso a financiación mayor que la que tienen en este momento el bar de la esquina que suele ser en este momento el patrón generalizado de nuestro tejido productivo y yo sigo creyendo que es importante mirar las cosas en conjunto yo también estoy de acuerdo que y sobre todo y termino porque es una de mis opresiones llegué a montar una agencia de evaluación de políticas públicas que se cerró y ahora creo que la quieren volver a abrir si queremos hacer algo pensando que va a ocurrir algo veamos si luego va a ocurrir porque creo que a lo largo de la historia de España hemos puesto en marcha cantidad de deducciones de desgrabaciones de incentivos en las cotizaciones sociales etcétera etcétera supuestamente para conseguir fines benéficos pero luego nadie lo ha mirado si eso de verdad funcionaba o no funcionaba o ha funcionado hace 10 años pero ya no sigue funcionando por tanto a mí me parece que esto es un cambio de cultura de lo público bastante más importante y con bastante mayor calado que otras cosas pero bueno es una manía mía no no tienes toda la razón y facilitaría el acuerdo ¿no ministro? porque con datos bueno María terminamos contigo nada pues aparte de ser la cuota femenina de este evento que estoy en eso lo has dicho tú encantada pero es verdad estoy encantada me alegra estar siempre en la posición moderada en el centro en la posición liberal como también lo ocupe en el congreso de los diputados y me alegra ver como como aquí podemos debatir podemos discutir y podemos estar de acuerdo en determinadas cosas y en otras pues con y aquí me voy a grabar un podcast que hago con con Gabriel Llorriaga justo para demostrar eso que tú estás diciendo que se puede por supuesto por supuesto que se puede y es absolutamente necesario estamos de acuerdo y estoy de acuerdo con lo último que ha dicho Jordi en la evaluación de políticas públicas o sea es una cosa yo todo lo que estoy hablando aquí lo he defendido durante cinco años en la tribuna del congreso de los diputados evaluación de políticas públicas una oficina que evalúe ex antes ex ante y ex post de si esas si se llevan a cabo determinadas políticas públicas veamos si funcionan si no funcionan cambiémoslas se ha hablado cultura financiera hemos cultura financiera educación financiera educación económica hemos discrepado en algún punto pero en el fondo hablamos de educación de educación en todos los aspectos de educación pública educación público-privada pero no en el sistema educativo hablamos de cómo funcionan las cosas cómo funciona la economía que necesito yo para mejorar para que ese ascensor social no sea sólo a costa de subvenciones o a costa del erario público yo también soy hija del ascensor social yo también vengo de una familia que no tuvo las posibilidades que yo tuve estudiando en la en la escuela pública efectivamente pero todo eso va otra vez a el primer comentario a las bases de mi inicio ¿no? estabilidad política consenso y con el foco mirado puesto mirando a esa demografía política demografía política que necesitamos que se revierta para que los jóvenes las futuras generaciones los que nos van a pagar las pensiones al menos a mí tengan ese porvenir sea con vivienda sea con ayudas a la educación sea con con lo que sea demografía política que la decisión de los jóvenes influya en las políticas públicas porque desgraciadamente y esto lo ha comentado Miguel tenemos una visión cortoplacista todos veamos a largo plazo veamos y pensemos en las nuevas generaciones porque se llamaron los fondos europeos next generation para las próximas y futuras generaciones veamos pongamos las luces largas y veamos para allá bueno pues con esta mirada a largo terminamos de verdad que para mí ha sido un placer escucharos espero que hayáis disfrutado gracias a los cuatro muchas gracias a todos algún día hablaremos de la orden de inversión algún día hablaremos de la orden de inversión despedimos esta edición de los encuentros digitales de Europa Press invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast así como los del resto de programas de nuestra red a través de europapress.es barra podcast recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting en las próximas